Vamos a hacer unas ricas y deliciosas fresas, fresas con crema y leche condensada. Le vamos a poner también una media crema, aquí está la media crema, y abrí la condensada y abrí la leche, como dicen, media crema, y también voy a utilizar tantito azúcar porque es muy poca, aquí dejen de decirles que también aquí está la crema que voy a poner, esta es la crema que voy a poner, de la que ustedes tengan, sin sal. Entonces pues miren, aquí ya tengo mis fresas, y este video, oye, dejen de decirles que ya lo tengo en mi canal, lo único que no le puse fue ahora sí que la media crema. Y pues entonces, aquí ya me adelanté, vengo casa de casa de Aleli Amada, y miren aquí, les voy a mostrar, que aquí están las fresas, ya entre la crema, porque se me hizo fácil aventarle un poco de crema aquí, porque las voy a batir, y le puse un poquito también de leche condensada, que tenía mi hija ya suelta. Y entonces, ya destapada pues, y ya para, como traía mi fina parte de nopales, que aquí vamos a comer, y entonces me hizo fácil agregar todo aquí, y estas son las que voy a batir, y estas son las que voy a picar. Las voy a batir con el machaca frijoles. Entonces, y entonces ustedes me dejan sus comentarios, como las hacen ustedes, o como se comen las fresas, o ven la forma de pa que sus familiares se las comen. Y aquí Angie va a hacer una ensalada de nopales. Ya tiene mamá, no me falta el cilantro. Ya Sara se adelantó allá, y picó los nopales, ya este, cocinó los nopales, picó la cebolla, picó el jitomate, y ahora lo único que va a picar ahí es el cilantro. Pero, de bola la ensalada de nopales. Mi papá les está leyendo allá en el otro teléfono. Pues vamos a cocinar, vamos a, así que yo a cocinar, no. Vamos a partir las fresas, así en cuadritos. Vamos a poner unas en cuadritos, y las otras batiditas con el apachurra frijoles. Y si no tienen apachurra frijoles, las hacen, este, machacadas nomás con un vasito. Como ustedes puedan. Va a ser de las dos. Ah, de las dos, sí, juntas. Ya las revuelvo. Ahí está, vamos a ir, están lavaditas. Estas, se ve luego, ¿no? Están lavadas ellas, son las que fuimos a comprar ayer. Todavía venden allá en México, nada, unas fresas que venden en cajita. Están aplastaditas en cajita. Ah, no, esas las venden mucho en... ¿En dónde? Mirajuato, en Celaya. Oh, sí. Esa es la mata en Celaya de las fresas, congeladas en cajita. Ay, qué ricas están. Sí, ¿no? Están en cajita. Están muy sabrosas estas fresas. La verdad no sé qué les ponen, pero están súper sabrosísimas. Ahí tenemos. ¿Cuántos están mirándonos, Phile? Estamos 120. 120. Gracias, gracias. Y bienvenidos a todos. Siempre está aquí, Pati, para que le lea aquí. No me diem a 100 pesos. Oh, no. Si voy para allá, se escuche y no escuchen allá. Oh, sí, sí. No, no, bájenle el volumen, nada más al teléfono. No, no, nada más para que le hagas. Ajá. No, pero el volumen no puedo hablar bien porque... Oh, sí, brazos. No. Porque eso no es la vida. Bajo más la cámara, chicas? Ok, no se ve mamá. ¿Sí me miran o no me miran? Aunque me vean las manos, aunque no me vean mi cuerpo. ahorita nada más está picando ella las fresas estoy picando las fresas, ahorita voy a machucar las otras ponen la plasta de frijoles escuchan a mi papá, porque dice que no viene para acá? porque está hablando con mi mamá y entonces voy a hablar de esto mi papá ahí les está usted puede comentar papi también yo estoy picando el cilantro, están 143.61 gracias, o tal les leo también ponen sus deditos arriba pero dejen decirles que ya echamos un medio taco, no vayan a pensar que apenas va a ser la hora de la comida ya casi es este, es hora de que casi estén allá ahorita, pero ya como ya llegaron los niños de la escuela, ya se comió un gatito para aguantarle a lo demás pero este hemos estado comiendo fruta, coctelito y todo por ello tenemos un vídeo editado hoy que luego lo vamos a poner para que ustedes vean de que estábamos comiendo coctel de frutas o que si van a hacer el vídeo de cómo plantar los chiles si nos dará tiempo, pero ya no, ya no va a dar tiempo porque saben que en lo que germina no, como se llama? que en lo que se nacen y todo, yo creo que ya no nos va a dar tiempo pero si no en México les vamos a enseñar y desde allá lo miran mis hijas y de aquí lo pueden hacer por el motivo de que no fuimos a traer tierra verdad? no y por una otra cosa hemos tenido convivios, híjoles la verdad que nos hemos atareado y nos hemos dado un poco más de tiempo nomás de estar en el wiri wiri entre de todos acabamos de comer y siempre costumbre de que nos quedamos sentadotas a echar una plática en familia y entonces nos ponemos a hacer lo demás le echaron sal a limpiar? más diga? no le echaron un poco sal, muy poquita eh? le echo muy poquita a dormir, pero poquita le echo más que... si nadie le ponemos sal y un poquito tirando ajá, ahí está calita a las costadas, no? las fresas, ajá, son las congeladas, ajá te das cuenta que abrimos la de Guanajuato una vez? si, de ahí trajimos saluda a todos desde Guanajuato si escuchas? mire, aquí estás acá, no importa de ahí trajimos fresas, una canasta nos trajimos esa vez una a nosotros, sí creo que una... hace rato esta es la faja que trae mi mamá porque le doy a la cintura miren, si por eso me pongo esa fajita porque la verdad ay, yo le puse el cojito la verdad me padezco mucho de un problema que traigo ahorita de la zona lumbar y si no me pongo la faja no le aguanto no es porque quiera que ocultar mi panza es por motivo de que me duele mi sono lumbar y luego me empieza como el malestarcito y hasta que me pongo la paja entonces cuando ya me deja este estar bien pero voy a seguir yendo con la persona que me estaba este curando allá en México por aquí yo llegué miren aquí está mi papá ya lo está leyendo se vino para acá se vino para acá a muchos lo están viendo de Irascuato, o sea de Guanajuato y muchas aquí le mandan muchos saludos a mi esposa aquí está ella gracias, gracias es la que triona aquí del canal pues le mandan muchos saludos le dan muchas bendiciones te alaban mucho gracias gracias aquí la estoy leyendo algunas les voy a leer algunas no porque pues va a hablar mi esposa y les explica como están haciendo las ahorita lo que está picando pues ahí ahí está sígueles para que estén explicando hay unas fresas que están bien rojitas rojitas y son las que más dulces están hay unas grandotas y están como muy desabriditas le digo a mis hijas que quien sabe a que se deba pero la fresa más chiquita creo es la más buena porque estas están bien grandotas como dice el dicho tienen cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento pero ellas no están muy guapas pero no tienen buen sabor no saludos desde buenos aires a argentina saludos hasta argentina y garcía este ana garcía saludos que se mejoren gracias gracias este ana pues si en su su ¿qué se llama? su foto que tiene aquí en la portada ah ok la explico que siempre está aquí con nosotros ay gracias Ana gracias a todas las que están con nosotros este Luján también gracias a todas pero a veces hay alguna más que se identifica por su foto por su por lo que ustedes quieran voy a ver otras aquí voy a leer de aquí este Susana de los Santos Pacheco hola dice saludos bendiciones que ingredientes son para las fresas con crema ah pues miren ahorita se los vamos a volver a mencionar y si no aquí están enfocados a ver si se alcanzan enfocados tenemos este leche condensada una lata tenemos una lata y aquí puse como lo de un cuartito más de lata casi yo cromé de latita era ahí más o menos y aquí estoy poniendo una media crema y también podemos poner la crema que es para batir también se puede poner y tantita azúcar voy a utilizar no, no creo ponerla toda y lo que vamos a utilizar es la crema aquí está la crema de la crema que ustedes tengan nomás quiero hacer salada y este ya a comer las fresas aquí mis nietos les encantan las fresas más que nada que a Javito le encantan las fresas y le digo a mi hija está a Sara le digo oye hija le digo y le gustan las fresas a tu esposo a Luis uy mami le encanta le digo ah bueno dice haga todas las que más pueda porque la verdad si no luego las fresas se echan a perder y como tiene poquito que apenas fuimos y este y todavía teníamos unas poquitas pero para que ya se terminen vamos a hacer las fresitas para que todos nos toquen porque yo ayer me comí varias allí donde andaba este cosechandolas no me atrevía eh porque dejen decirles que luego siempre dicen que la fresa este tiene mucha amiba pero es que dicen aquí mis hijas que voy a probar a hacer donde luego las riegan con aguas negras y aquí pues las tienen como un plástico o algo así tienen abajo no? si osea pues traídas unos las son de riego de jamás quien sabe como será aquí pero no creo pero la gente se ve pues que se las come y como le digo vi a mi nieta la vez pasada que comió varias ahí donde andaba le digo no mija no comas eso porque todavía no está lavado y vi antes de las andaba comiendo y dice mi hija que dijiste mamá dice pues no se han murieron mis nietos pues yo también como jajajaja le digo pues si le digo porque a mi me da miedo y para acabar la hierla creo que la primera que agarré fue la primera que me salió como con piedritas así tierrita o la arena ah la arena y digo uy mis dientes pero ya después agarraba mi blusa que sea y a limpiarlas ya quería que todas mi familia ya estaban entrados en las orejas hola chicas hola y este pues digo no pues también yo donde quedo entonces yo no voy a comer nada ya me eché este unas en la boca y si estaba muy buena si no gracias a Dios no me hizo dar por ahorita no esta hay 93 likes chicas y abajo del título están los likes si gustan apoyar a mi mamá este gracias normalmente mi mamá hace las fresas así aplastadas ajá aplastadas siempre ajá me acuerdo mucho de este muchacho ajá que le iba a decir a mi mamá es que a mi ahora están parénticas si ajá javito luego también dice que le gustan así picadas así picadas ajá ajá que porque así aplastadas le quedan los trozos muy grandes ajá ajá pero también saben muy sabrosas porque les sale todo el público sí gracias por los likes ya subieron a 117 gracias gracias dice este luisa están 309 sí lea luisa galvez dice que este hay que ganar voy a decir a ver yo creo que ya no te vio pero yo te leo dice luisa galvez dice porque nunca me contestan los saludos yo le tengo mucho cariño a tus papi ya la leí ya la leí gracias saludos y bendiciones para usted dice esta marce que si le salieron dulces o ácidas la vez pasada estaba más ácidas estaba más verdes porque estaban más verdes pero ahorita como ya tomas el calorcito aquí ya este están más dulcitas porque la verdad la vez pasada que vimos había mucha que todavía estaban como dice uno allá en el pueblo pintando y ahorita no ya hay mucha fresa ya hay este como se llama este muchas maduras y hay el área donde fuimos ya había bastantes así rojitas bien rojitas sí a ver chicas en lo que mamá está cortando mi papá está leyendo también voy a saludarlas a las un minuto a todas no pongan nada nada más voy a decir los nombres sale a ricos momentos y más el mundo de Sony Gina Rodríguez Denise Flores quien más quien más escriban porque aunque sea hola jaja María Lucatero este Karen Rivera Karen Rivera Alma Martínez Lilia Franco María Pardo Ladis Villarreal Brenda Mesa Luján La Loba María Vega Yesenia Flores Árbol del Tiempo Araceli Rivas Liz Leiva Isabel O.M. María Guadalupe Saldaña Brenda Rodríguez Josefina Castillo Erika Roxana Alicia Alonso Anayeli Anayelzi Alejandra Morales Alejandra Yepes Adriana Peña Pernia Gamer Ana García Mayra Andrade Ana García María Pardo Brenda Lee Soto Betty Cerecero Araceli Rivas Ana Ramos Maris Cervantes María Fuentes María Fuentes ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? María Álvarez Jessy González Morenita Rivera Irma Salinas Es que creo que me están describiendo doble ¿Eh? Nerfetitis Este Yuri García ¿Qué papi? Y yo, dice por ahí alguien María Castillo Este ¿Quién más? María Castillo Cecía Avilés Creo que ya las mencioné Noemi Hernández Mari Pérez Me falta poquito ya Gaby Vicuña Rufina Villanueva Fabi Ramos Leticia González Angie Moreno Chicas Este Creo que ya Las leí Violeta Lourdes Marixa Araceli Las que pude mencionar Ya Son muchas Son 328 27 ¿No? 317 318 Estamos Aquí marca 327 Ajá 327 Y 153 Live Aquí no me marca los Live Y Nash ¿Quién sabe cómo dice? Este, saludos desde Caputo Ya me faltan tres Saludos a todo Guerrero Y a todos los que no vayan de Guerrero Acapulco, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas Por todos los estados que me acuerde Este, Hidalgo, Puebla Oaxaca Oaxaca Pues no podía faltar Oaxaca No había faltado Oaxaca Y este Este Ahí ya se me fueron Este, ya dije Este, Cuernavaca O sea, Morelos Pues, Cuernavaca, Morelos Todos Y este Chiapas Este Bueno, que es Cuernavaca No También Este Otros lados que yo recuerde También España España también Sí No muchos, pero sí Saludos a todos ustedes que nos están mirando Desde sus lugares Gracias Vamos a empezar con la machacadera A ver, rapidito Dice Joyce que salude a su esposo Cristian Olmedo que está enfermito y vive en Argentina Ay, Cristian, no Ya verá que primeramente Dios muy pronto se va a poner bien Y bendiciones Y échale muchas ganas Primeramente Dios rápido va a levantar de Lo que tenga ahí Que Dios me lo bendiga Saludos para todos Y vamos a machacarlas Que están Es la misma cubetita de donde las que nos atrae Ahí las estamos machucando Pero se me hace más práctico Por la boca Para que ustedes vean Aquí vean Ajá Por qué Miren, como les digo que eché tantita lechera A esta leche condensada Ana Ana Ramos dice Hola Amiga Ricos momentos y más Fuiste Si fuiste la primera que nombró allí Saludos Y felicidades Si Y yo A ver si no tiene el comedor aquí de miga Uno quisiera leerlos a todos así rápido Pero yo le borré despacio Aquí miga así la leía rápido Pero hay los nombrecitos eh Si Si Pero considérenlos Hola Ana Porque la verdad nosotros no tenemos ni la primaria completa Hola Ana Hola Ana Nosotros no tenemos ni la primaria completa Jejeje También dice Tengo que ir una por una porque si no María Guadalupe Sara Yossi Linda L María Marisa Fernández Beatriz González Sofía López Son unas fresas con crema Fresquecitas de irlas a cortar a la mata apenas Apenas ayer vimos Fuimos a cortarlas apenas ayer Pásame esta cerquita por favor Esta o la húmeda Aquí en Estados Unidos las pueden cortar a la huerta Allá en México Mi hermano estaba encantado de que andaba cortando fresas Dice que no se encerraría de cortar fresas ¿Quién María? Mi hermano Oh mi tío Nato Gracias María Campos Dice los amo Lupita ¿Dónde está mi papá? Gracias Gracias Pero no hablo mucho porque para que les explique mi esposa Lo que está haciendo Dice Don Filis salúdeme Yo los sigo Siempre Estas en el Metate ¿Qué tiempo ya hubiera acabado? En el Metate Sí Más rápido con mis manos del Metate Yo los levanto porque estamos viéndose la mesa Es que el liso con liso no se lleva mira Oh Y el trasero está liso Yo tenía otro pero no lo encuentro No lo encontré Pero para la próxima nos traemos el Metate No se preocupen Aquí dice Fíjate como ven nuestros videos Mira así que Ana García Sí los vi dice cortando las fresas Y Alelí robándole las fresas Así verdad Alelí Sí Sí mira nada más como Que va que rápido ya nada más Gracias por mirarnos y por estar allí Gracias Sí Gracias ricos momentos Dice que se retira Ya no alcancé a leer Creo que está mal su internet Gracias por mirarnos Déjanos tu dedito arriba Sonia Villa Si haces favor Morenita Rivera Dice que pamba la que no deje like Violeta Alvarado Ángela Borrero Borrero Creo que sí decía Borrero Sara Ángeles Yo necesito un bol de ese tamaño Ricos momentos El más que sea allí que antes Sí Sí Este Alex También aquí está Ya la llevamos Árbol del tiempo Pues miren aquí Como podrán ver Ya dije era mi mamá Más descanse que decía mi mamá Ya nomás aquí está una sin bautizar decía ¿Cómo sin bautizar? Sin bautizar Sin bautizar ¿Saben qué es? Pues todavía no se ha molido Así que está entera Ahí está Dice que ¿Por qué no le echa la licuadora? No porque la licuadora me las batería súper molidas Y no quiero una culpa Chiquen Hola Quiero nomás un poquito batidas Alicia Ramírez Dice Alicia R.R. Don Gile Estoy sembrando hierbabuena, romero, arroz, repollo, pero sembré semilla de chile y no aprendieron ¿Qué habrá pasado? A lo mejor la semilla estaba tierna y este No nació No nació No nació Sí porque muchas veces no este No este Estaba de esa zona y por eso es que no No este nace bien ¿Las va a revolver no? Ya ya ¿Picaditas con esas? Sí Sí ¿Verdad? Ajá Ya parece ser que ya las batí todas Fíjense Ya se queda una media dura Si no estupar Pues ahora sí que así no la comeríamos Fíjense Ya están aquí bien batiditas Dice Juan Francisco esas fresas no Dice las fresas no se machucan Si no eso es puré de fresas Es que este es estilo de mi mami Así Y así quieres hacerlas así Así picaditas Yo por eso me voy a poner Por eso este Le pongo picadas y batiditas Ajá ¿Saben por qué las bató? Por motivo de que Se hace el juguito revuelto con la crema y todo Y estas pues ya van como dice uno este Ahora sí que Para Gustarlas En la cuchara Y revuelto con el juguito Quiero leerle algo Que puso alguien Bueno deje aquí Ajá Dice Joyce Don Phile Le cuento que lo escuché a usted Y que hace un tiempo empezamos a ir a la iglesia con mi marido y mis niños y realmente todo cambió Dios los bendiga a su familia Gracias Gracias por eso Muy bueno Este Pues no hay más Que nos pueda corregir el camino más que Dios Ahí está Vamos a ponerlo Nada más él es el todopoderoso Él es el todopoderoso y él puede Llenos Lleno sería la iglesia Sí estamos poniendo la leche condensada Y ahorita la vamos a probar si sí requiere la La azúcar y si no ya no Brenna no te encontré Vuelveme a escribir manita Vamos a ponerla Media crema Dice que Laura también las hace así aplastadas Ah sí Le digo que a nosotros nos encanta mucho así este Las fresas este aplastaditas Que sí yo sé que es lo correcto Como nos dice la persona que nos dijo ahorita Es picadas las fresas con crema Pero puede ser así que dice uno de almohadro Que uno quiera verdad De ya sea picadas y por eso yo le estoy poniendo picadas Y le estoy poniendo este Batiditas Pues yo me acuerdo que vendían las de las cajitas Creo que son aplastadas Creo verdad Unas cajitas ¿Cómo estás? Déjale luego a Brenda Y como tan congelada ya son más de las Ya le diría a Brenda También está limpia y gracias El de por su comentario Oh ya lo leyó mi mamá Mi papá Sí verdad El de Brenda Brenda ya te leyó mi papá Por una miserable Gracias Ya le dije gracias Sí es lo que están diciendo Que ponen el like y se borra Pero yo creo que déjenlo así Son cambios que luego está O actualizaciones de 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 YouTube Miren ahí está mi mamá Y ya tengo el comal Ya las voy a dejar un ratito Porque voy a Para entablar No está No Sí puedo úsala Sí No es miserable Es un cuchillo miserable Es un machete aquí Vamos a agarrar el cuchillo miserable de rosas A mí como me gustan Híjole Híjole Ahí sí Está Me gustan las dos Me gustan las dos maneras Este Yo las hago diferente Yo las hago diferente Yo las hago diferente Pero la verdad Crecí comiendo así Esas Ajá Ajá Y otra cosa Yo no soy muy fan De las fresas con crema Sí Sí Mis hijos sí Pero yo así que digan Ay las fresas con crema No El papá de los niños le gustan Gracias Violeta Alvarado por tu comentario No batidas Gracias Dice de aquí Dice de aquí de Villafaña Hola saludos soy de Puerto Rico Pero me encanta su comida y forma de cocinar Estamos poniendo Saludos hasta Puerto Rico Estamos poniendo aproximadamente Lo de medio kilo de crema Como lo de unas Que serán Entonces dos a tres pasas ¿Verdad o tres? Dos a tres pasas Ajá De dos a tres pasas de crema Porque son bastantes fresas De fresas Yo digo así así al tanteo Mínimo yo digo que sin enfiles Son como los de tres kilos de fresas De kilos de De mil gramos ¿verdad? Y de libras Que viene siendo como el Una libra viene siendo cuatrocientos Cincuenta ¿Verdad? Pues yo no A ver ¿Quién de ustedes se identifica conmigo? Bueno al menos que Así que Yo veo a personas que dicen Ay fresas con crema Se les hace agua a la boca Y a mí no A mí no Oye San Diego Gracias María María Casillas Si esta pareja me espera Tranquilidad Y estas fresas Dejen decirles que están frías ¿Por qué? Porque estaban en el refrigerador Desde ayer Y la crema estaba en el refrigerador Lo único que no estaba en el refrigerador Es la media crema Y la crema también estaba aquí en el refrigerador No Dice Violeta que ella tampoco Ya somos dos Ay ya me sabía rara Ahora si llegó el momento ya de Saludos a California Aquí nos ha salido del refrigerador Ok Miren ahí está Ya agregué todo aquí Crema Y la media crema Y la ¿Cómo le decimos? La media crema Y la condensada Y la condensada Y la crema Sí Las fresas que aplastó mi mamá No estaban congeladas Estaban No Eran frías nada más Son frescas Miren qué rico ¿A poco no se ve de rico así? ¿Verdad hija? Sí ¿Quieres tomarle una foto así? A ver mi papi 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 esta la estoy tomando puede ser que esta ponemos aquí estamos 500 ¿qué quiere decir a cuchillitos? donde la deja? ¿ya la tomaste? ¿ya tomaste o todavía no? yo solmedo, sí, que tentación y yo embarazada sí, todos nos van a dar la A, ya van 223 María Lucatero, hola María Lucatero A ver, seguimos aquí Bueno, ya dejó ahí aquí la cuchara Pues vamos a darle con la cuchara Bueno, las fresas, no a mi casa Suénele como los de la bachillita Dice Ana García, yo solo quiero que le hagas saber a tus papis Que se me hacen una pareja muy bonita y una hermosa familia Las sigo a todas y le pido siempre a Dios que los come de mediciones Gracias, gracias por tus lindas y hermosas palabras A ver, dejen probarla Si les falta dulce le pongo el azúcar Y si no, no le pongo el azúcar Y cuando no tengan en casa lo que es la condensada, la media crema Nomás pueden hacerlas con pura azúcar y saben riquísimas también Se conoce como la media crema Sí, es lo que les voy a enseñar Este, a ver, es que no viene en inglés Bueno, es que por las marcas chicas Pero es esta Aquí está este gina limón Alguien sí sabe cómo está Buenas tardes desde Cuernavaca Morelos A ver cómo sigue el salón de Cuernavaca Morelos Gracias a Dios nuestro Señor Jesús que todo esto va a alcanzar y sobrar para muchas boquitas Vamos a servirlas Así Desde el estado de Washington Así ¿Quién quiere en esta? ¿Y quién quiere en esta? Que no se me chorre En georgia esta, dice este Yo quisiera una Yo quiero La que me estoy en georgia Fíjense ¿A quién sale el hogar? ¿Cuál quieren que yo me coma? ¿La de la copa? Ah, pero eso sí, dije Voy a probar Dejen probar, ¿no? Primero La azúcar Si no como Le voy a poder saber Si sí agrego azúcar o no ¿Quién quiere saber cuál sería la media crema? Buena pregunta Pues si no encuentras Le puedes poner la media La crema para batir La que es este Vamos a probarte Vamos a probarte Mmm Ay no De dulce están ahí Esa, esa cómo hacer De dulce están Súper sabroso Ya si quieren mis Mis gente Mis gente Más dulce le pueden poner Pero para mí Está Súper ¿Me ves, Rile? A ver Tú medirás Si le falta o no le falta dulce Aquí tengo un mensaje Que voy a leer todavía Poquitito, poquitito De dulce Mmm Le falta Lo que es un poquitito Pues creo que sí le voy a poner un poquito Ok Al fin que no estamos gorditas ¿A quién se le antojó? Aquí está una cuchara para... La copita no la voy a vaciar Porque siento que mi hija está Sara A ver A ver Voy a leer un comentario Si lo voy a leer Va a querer simples Porque ella casi no... Pero sí, ¿verdad? Sí A ver, léalo papi Venga, mesa Don Phile A mí me gustaría que En un video De su punto de vista Sobre viajar a Ursa A ver a sus hijas Para que mi papi El canelo Señor canelo Lo escuche, dice Y se anime a venir Pues hace 16 años No lo veo Por favor, díganle algo No pierdan la fe Yo le voy a decir Prenda mesa Este... Para que su papi Venga aquí a Estados Unidos Ustedes deben de apoyarlo Económicamente Y que alguien Si él No está en su posibilidad De sacar los documentos Que se deben de sacar Alguien lo apoye Y lo lleve A qué sé yo A donde tenga que ir Y... Y este... Lucharle Este... Señor canelo Así le ponen aquí Todo se puede Nomás es cuestión De hacer el intento Porque si no hacemos El intento Pues no vamos a lograr Nada Y ustedes Este... Brenda mesa Pues anímenlo Claro que sí De verdad que El día menos pensado Su papi se va a ir Aquí Así es cierto Ajá Entonces este... Es que como aquí está Mi teléfono Este... Este... El día menos pensado Que usted... El día menos pensado Su papi va a decir Voy a ir A ver a mí Cuéntale un poquito ¿Verdad que ustedes no querían? Yo era la rebelde También por falta de... De tiempo Mi esposo en ese entonces Trabajaba Yo también trabajaba Y... La verdad Este... No era trabajo El mío de... Ahora sí que de Márica o sí Era de comerciante Pero la verdad Me costó mucho trabajo Para poder este... Hacer la... El paso de dar Para que sí viniéramos Y también a mi esposo Le costó mucho trabajo Para poder... Siempre... Siempre miren... Es decir que sí Siempre ponemos pretextos No queremos llegar al trabajo Se nos hace muy difícil Pero... Si ustedes como hija Dice Brenda Mesa Pues anímelo Y alguien de familia Allá Que le ayude Que le apoye Pero también Sí hace vuelta Mucha falta Económicamente Para las vueltas También mis tíos ¿Verdad? No querían No es mi cuñado O sea mi hermana Y... Mi cuñado Que es hermana Pero gracias a Dios Aquí están Entonces esto es lo que le puedo decir a Brenda Que... Que ella no... No deje de animarlo Y no pierda las esperanzas Y ya verá Pues vamos a probar estas Que ya tienen ahora sí Con tata de azúcar más A ver qué tal A ver A ustedes primero Le prendo el flashback primero Para ustedes Y luego para mí Vean qué mala es No quisieron, ¿eh? Entonces va a mi boca De la mata A la mesa A la boca A ver Ya entendimos A ver Que no es falta de visa No es falta de dinero Ni de falta de visa Entonces ya tienes tu visa Entonces lo que hace falta O sea no quiere ir No quieren venir ¿Nunca ha venido? Es que ha de pasar también Que mis papás Este... Verdad que pues Ni pueden salir chicas Porque se enferman Nada más están encerrados Pero Que nos haga una aclaración ¿Nunca ha venido? A ver Brenda Pienso que sí Porque este A ver papi A que se pueda A ver No tiene que sacar la visa Sino que además No tiene voluntad De venir Ahí sí Ya es otra cosa A ver Rapidito les digo La media crema Para quienes preguntaban Aquí lo están escribiendo Es Hal Creo que es mitad y mitad Si alguien la puede Volver a poner Creo lo puso Luna Porfis No sé pronunciar A ver hija Gracias Pintero Dice que se acaba Acaba de llegar Dice Muestrales como Gracias Como vas a comerlas Y bienvenida aquí al canal A ver Pile Nada más quedándonos Sin pintura Porque ahora Sin pintura Nos vemos bien Gracias Nada más me vaya Y me quise Con Man Man Pintero Vengo por su hija La lea mala Y no llega A nuestras gentes A comer A ver A ver Pile Voy este a pasar A traer de una cucharita Y no me dio calor Díjame Porque está prendido Aquí con Es que iba a calentar A ver Los tardes Ya voy muy abajo A ver Miren Miren para mi esposo Miren lo que va a comer A ver Me voy a ver Ahí lo está poniendo Denisse La media crema Ya están poniendo Es la que se le pone Creo al café Verdad chicas La media crema Si No O si Si O sea Cuál sería Ahora lo hace para acá Para que se me ponga A la cámara Me ve yo A la cámara Sí Mi papi Para acá también Bueno No les sirvo A los demás Hasta que vengan Sí Nosotros Seguimos comiendo Como que vienen Los demás A ver si vienen luego Ahí está Sara Sara Vente Que si trae algo Que si trae algo Nomás la panza Hija Y traiganse las panzas Dice que Sacó la visa Pero nunca ha ido Ah ¿Quién quisiera No No dice Sí Sí ha venido Dice Pero hace muchos años Antes que yo naciera Pero cuando me vine A vivir aquí Ya tenía años De no venir A No venir Dice Y ha sacado Su visa Pero nunca la ha Nunca la ha Ocupado Que estrenan Dice no la estrenan Y se vence hoy Ah Dice que Falta 100 personas Ay Dios O sea que se va a vencer Y no ha ido Vamos a echarle un montón Al señor Porque ¿Cuántos Señor Canelo? Hay que animarse Este Señor Canelo Señor Canelo Cuando Venga a ver a su A su familia A su hija No sé si tenga más hijos Aquí o no más ella Pero ¿Cuántos quisieran Tener esta Dicha De poder Venir a ver a sus hijos Y gracias a Dios De que Pues tenemos la oportunidad De poder venir Y pues hay que hacerlo Pues nos cuesta un poco De trabajo Para poder aceptar Pero No nos queda de otra Más que también Agoyar Hay que hacerlo Con la familia Esa No Mi Esa Esa Llegó Aquí Llegó 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 ¿Puedo Llegar un poquito? No Ahí está Mija Ahí está Los ausentes ¿Cómo te va? Bien Bien Ven Papi Ven ¿Cómo no? Así Sí ¿Por qué ya vieron a mi mamito? Me anjoca mi salito Como te gusta Si quiere que me damos brazos Es que no se cansa de verme Todos los días Ah Ah Usted se ahorita a la rueda A ver Estuve bien recibida Haciendo Tienes que le mandemos ¿Quieres un poco simples o con dulce? Póngalo ahí en la silla Yo me voy a hacer 100 veces 100 veces Y Cristian está durmiendo ¿Qué cree? Se quedó piba Estaba editando su video Y se durmió ¿Viste? ¿Qué también estaba editando? Hazle prueba las fresas Póngale al señor Canelo Que vaya Venga señor Canelo Todos las que tengan posibilidad Háganle el intento No dejen de insistir O vayan por ellos Si pueden ir hasta allá A traernos A lo mejor Ya me dijeron Se los vendo Si no Si no van No hay alguien que los lleve Pues a lo mejor Nada como los viejitos Sí Adiós Este llevó mucho Alguien va a tener que ir Si quieren que los vayamos acá Nosotros Ajá ¿A dónde ponemos? Allá Pues cuando ya estemos viejitos Si quieren que los vayamos Alguien va a tener que ir por nosotros Que venga don Canelo ¿Quién es su Canelo? Un señor Canelo Un señor Canelo Que lo quiere venir Así que tiene visa Y tiene todo Pero no perdimos Pero ya vino ¿No? Me imagino que no le gustó A lo mejor El lugar A lo mejor nos pasa igual Que a nosotros Sí Es un gran esfuerzo Que ellos hacen Dicen que no los sacamos Pero no es Díganle ¿Por qué nos salen? Ahorita En el clima de otra No salimos de aquí De la casa Pero no tenemos mucha Bueno no hay Para tu papá Porque nos hace daño El frío Y aquí está haciendo frío Entonces yo me salgo De la garganta Entonces aquí estamos Pero no es porque No nos quieran sacar No es porque no nos quieran sacar Ni porque no nos queremos salir Entonces Le tomamos medidas Para que no nos entendemos más Digan que no queremos Tampoco aquí No queremos gastar Si quieren gastar Si quieren gastar Pero no queremos gastar Nosotros Vamos a vaciar Vamos a vaciar Estas para que De una vez No se pongan aquí Con el Oh que esas no tenían Creo No se pongan las fresas Ya vieron el truquito El truquito de la mamá Ya 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 Aplastenla Tú sí te gustan mucho Las fresas ¿Verdad? Sí Es que uno va a las tiendas Aquí mismo La fresas con crema Y mano Es que aquí se ve Como venden las fresas con crema Y la mayoría De los lugares Ah las fresas Y ahí la crema A veces las dan enteras Mamá las pican Cuatro Y le echan la crema arriba Pero no saben Yo creo que la persona Dijo a Dito una persona Que esas no se arreglas con crema Se ve raro Se ve raro Pero está delicioso Porque la fresa Ha sacado su pico Y algunos me parece Que decían Que por qué no las muelo La licuadora Pero dejen decirles Que aunque cueste Un poquito más de trabajo Pero da un poquito más Ya abriendo Ya se está Estiró Sí Vamos a ver Bien aquí Es como si se hicieran Una salsa en la licuadora Así la hicieran a mano A madre que Dale A ver si ya dice Luis ¿Estamos adelante? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Te voy a volver conmigo Ya, ve conmigo Don Quile dice Mi papá Se llama Octavio Pero es Capitán Le dicen Capitán Canelo Oh No, se llama Octavio Entonces Ya le echamos montona Chicas Octavio A ver Quiero que me haga otro comentario Dice Le dicen Capitán Canelo Ah, le dicen Capitán Le dicen Capitán Canelo Pero es Capitán Dice ¿Es Capitán? O nomás también es de apodo No, yo creo que es Capitán ¿Fue Capitán o qué? Yo creo que Saladán Bueno, a él se la dan pronto Yo digo que los tiempos de Dios ¿Cómo dicen? Los tiempos de Dios son perfectos Porque hay muchas veces que sí, chicas Van Y van tres, cuatro, cinco veces Hasta la quinta Saladán ¿De hecho de cero? De mi Cristian Sí Rosy, ¿ya te sirven cremas? No, mami Yo estoy bien ¿Sabe qué? Voy a congelar unas A ver si saben buenas Como las de cajita Ay, como Ajá Sí Oye, pero ¿tendrán crema? No traen crema Las que vienen congeladas Son coco de azúcar ¿Será? Sí, yo ya les he mirado Porque pueden irnos a hacer agua con esas A ver, alguien de allá de Ahí está Son congeladas Nomás le echan al guaypi ¿Será? El algo de dulce, ¿verdad? Bastante dulce, ¿no? Le echan la crema blanca El guaypi ¿Qué le llaman el? ¿El guaypi? A ver, alguien de celaya Que nos diga cómo Las venden sin crema En la cajita Yo parece que las he mirado Alguien me comentó Parece que allá Las venden solo en cajita Sí O una canastita No, ellas son naturales Ah, sí Es uno de los congelados Que venden allí En el cuarto ¿Hay más? Están pidiendo que quieren Que vean que están todos Que quieren que canten las mañanitas Ah El vocalista ¿Quién era el vocalista? Es lo principal, el vocalista Me voy a entrar el sonista allá Todavía estamos en cuestiones legales, ¿verdad? Por eso no hemos cantado Yo no como fresas Porque estoy leyéndoles Pero no todos Están leyendo en voz alta Igual Igual alguien no ha comido Pues miren entonces Sí, sí Sí estoy comiendo, miren Este, pues Yo para mí Muchísimas gracias De que ya estuvieran conmigo Este, preparando aquí Esta rica y deliciosa Receta de fresas Así que para mí Es un postre, ¿verdad? Es un rico y delicioso postre Ahora empezamos Ahora sí de la huerta Ya lo dijo Es lo que dijo Esa a la boca A la copa y a la boca Una chavarruca Una chavarruca La venden congelada así Y la venden congelada Ajá, congelada así Y pues Como dentro Así como la viste tú A ver niños, vénganse A todos los que cumplen años Cristian, ven Vengan Viniste en su lavanda pascarera Niños, vengan Te durmiste tu piel, ¿no? Tienes dormido de tu piel Aquí, vengan ese Se te ve a la cámara Es que Ven, Cristian A ver, ven Ve a la cámara Acá Dile, ¿cómo sientes tu piel Cuando estás dormido? Bien, feo No podrías bailar A como bailas, ¿no? Niños Javi A Lely A mi Cristian Y a Lely Y quién estaba bailando también El niño de Lencha, ¿verdad? El niño de Lencha El niño Cristian, apaga la tele tantito Ya nos la pasamos Un ratito aquí bien con ustedes Y esperemos en Dios Que también ustedes con nosotros Y gracias a Dios Aquí estamos con nuestros hijos Y pues Ahora sí que también Ustedes pasenla muy bien Con su familia Es lo más hermoso Pasarla bien con nuestra familia Y pues Ahora sí que este Hay que echarle ganas A ver Aquí, mira Este Rosa Ya tengo todo el video Viéndolas Y apenas me dio Por saludarlas Y espero que si me Puedo que se me pueda leer También soy de Xoquitlán Pues, ¿cómo no? No había visto que eras de Xoquitlán Ay, ay, ya voy de preferencias Rosa, ¿verdad? Rosa, ¿verdad? Es Xoquitlán, saludos Hasta Xoquitlán Xoquitlán, Oaxaca Saludos a todos los Parinianos ¿No será Rosa, tu sobrina? Rosa, ¿verdad? No será la pariente Qué rica es de creador No sé, ya no me acuerdo Qué cumpleaños Pero a todos los Que cumplen años Este mes A ver, Cristian Javito Vénganse, vamos a cantar Banda pastelera Banda pastelera Vénganse, vamos a cantar Las mañaditas A todos los Que cumplen años Es más, también para Toñita Para Toñita En México No, mi sobrina Que cumplen años Si nos estoy mirando Abrazos y abrazos Para todos Así como Treyeta Supenado Se parece mucho A Toña Toña Es que somos parientes Ay, sí Y también la Lupita De mi hermano Juan Cumplió ayer años Y Sandrita el día 5 Y para todas ustedes Un abrazo Algo del tiempo ¿Qué extrañas de México? ¿Qué extraño de México? Pues la libertad Sobre todo A ver, niña Voy al Bernado Caminando Si tienes más, mi amor Pero vamos a comer Aquí estoy liendo a la tarde ¿Me voy a servir? Y vamos No Si me lo voy a comer Todavía está Te la sirvo Pero no te la vas a comer Ya mi Javito Se comió un Un recipiente Lleno de estos Y dice que le sirva otro Pero le digo que Como vamos a comer Dice, sírvemelo Y no me lo voy a comer Ahí se quedó a servir Oye, voy a hacer eso Lo mismo Ah, lo mismo Miren aquí mis nietos Como les encanta así Entonces, vamos a dar la mañanita Espérenme Vamos a dar la mañanita Para todos los que te plan a año Venganse Javi, Javito Cristian, venigo Y los que van a cumplir En unos días más También Cristian Venganse Dos Sara A ver Y con qué toco yo Pero no nos quitan el video Porque es Vamos a Primero Vamos a Catar A ver 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 Directamente Para todos los compañeros Para todos los compañeros A ver A ver ¿Cuál es la misma dos? Yo soy el compañeroista A una de las mamás Que se la dedicamos A todos los compañeros Que se la pasen Bien Super Y a la una Un, dos, tres El pastor La margarita Que se la pasen Y el pastor El rey Y el pastor Hoy por fe Y el pastor Te va a cantar Dos a ti Desperte Muy bien Desperte Miren Que ya amaneció Ya los panas Y los panas Y los panas La luna Ya se metió ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades Para todos Muchas felicidades Gracias Para todos Los cumpleaños Besos a todos Y nos despedimos Nos despedimos Con esta Con esta Nos despedimos Porque nuestros niños Quieren llenarse de fresas Pero vamos a A primera ganas de comer Y luego Vamos a A ver A ver A ver y como preparan ustedes las fresas y suban sus likes y quieren que regresen nosotras rápido ¿Quién come así como nosotros? fresas, ninopales, primero el postre y luego la comida dicen que eso es bueno para bajar la fresa ¿Qué fresas? ¿Qué fresas? ¿Qué fresas somos? Bueno, nos seguimos Bye Bye No le decimos adiós sino hasta pronto Esperen próximamente el CD Lavanda Pastelera estreno No, 2000 Primerte por ahora ¿no? Es el 2020 Compartan nuestros videos ¡Bye Bye! Estamos necesitados de instrumentos ¡Pronto! Cuídense mucho que yo las bendiga ¡Hasta luego! ¿Les sirvo a las niñas?